Ahí te la puse otra vez Para todos Y todos Siéntate Siéntate Tranquil Para ti ya estás aquí Te da Te da Quítate Que yo no soy yo Que soy yo Que yo no soy yo Que yo no soy yo Que un hombre Que yo no soy yo De loco De loco Adiós Un amor Un delicado Un interés De una cita Y me siento Que yo no sé Haga la luz un instante, guíame al amor con los asesores los amantes Te juro que hoy es la última vez que te burla de mí, que me engañan Y fueron tus manos las que tuvieron la trampa, hasta los pasitos que les pusieron la trampa Y el corazón se que llora de pena por verte, pero te dejo y me marcho para siempre ¡Sí, Luis! ¡Eso es para que no se vayas! 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 Haga la luz un instante ¡Eso es para que no se vayas! ¡ene un immature con los asesores leen! ¡Gracias!